¡Generia! Toquen un paseo Que no está muy feo Pa' quedarme sin bailar Toquen un paseo Toquen un paseo Que no está muy feo Pa' quedarme sin bailar XHMR La Morenita 88.7 FM Tu radio Escúchanos en internet Por www.spriaker.com Diagonal Shop Diagonal La Morenita Transmitiendo para todo el mundo Desde Romita, Guanajuato, México Búscanos en Facebook Teléfono de cabina 432-107-1145 Radio La Morenita 88.7 FM En Castañeda de Ramírez Del precioso estado de Michoacán Nacieron las hermanas Amparo E Imelda Higuera Juárez Quienes siendo poseedoras De una voz y estilo 100% campirano Formarían más tarde El popularísimo dueto Las Jirguerillas Dirigidas en sus inicios Por el señor Gilberto Parra Amparo como primera voz E Imelda como segunda Grabaron miles de canciones Ellas fueron descubiertas Por el famoso dueto América Durante una fiesta En la cual interpretaban Una canción de moda Por lo que al notar Su gran talento Para la canción ranchera Las convencieron Para actuar profesionalmente Dedicándose a estudiar Bajo la tutela Del propio dueto América Grabaron su primer disco Con una de las más importantes Companías discográficas Con las canciones Chaparrita consentida Con un amor verdadero Si mi bien Y haz de ser mía Convirtiéndose Inmediatamente En un éxito radial Y de ventas En todo México Y con la gente De habla hispana En los Estados Unidos Siguieron otras grabaciones Que apuntalaron más Su ascenso Como el descalzo Vieja escalera Ojitos encantadores Guadalupe Reyes Y cientos de éxitos Que las volvieron Imprescindibles En el gusto Del público Conocedor De las grandes voces Y estilos De la música mexicana Siempre Acompañadas En sus extensas giras Por grupos norteños Y mariachis Vaya Este homenaje Como un pequeño reconocimiento A tan grandes cimientos De nuestra música mexicana Cumplieron 50 años De éxitos Y desgraciadamente En el 2004 Fallece la señora Imelda Callándose para siempre Ese canto Tan singular Y querido De este dueto Del pueblo Su pueblo Que siempre La seguirá escuchando Semblanza tomada Del libro Historias del corrido Del señor Felipe Aguilera Continuamos con más música Gracias por su sintonía Estás escuchando Radio La Moira Si no sabes hacer tamales Nosotros te damos la receta Moles Especias preparadas Para longaniza Harina para atoles Carbanzo Pascua Pinole Y harinas de trigo Para cortitas Te esperamos Te esperamos en nuestro horario De 9 de la mañana A 6 de la tarde Domingos de 9 A 3 de la tarde Amor y lágrimas Me han costado el quererte Amor ingrato A mi amor lo has despreciado Amor y lágrimas Las que por ti he llorado Ay, si no me amas Mi corazón llora por ti Tú tienes la culpa De que yo tomara el vino Tú tienes la culpa Que mi amor se ha despreciado Amor y lágrimas Las que por ti he llorado Ay, si no me amas Mi corazón llora por ti Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa Que mi amor se ha despreciado Que mi amor se ha despreciado Por ti Amor y lágrimas 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 Habitantes del municipio De Romita, Guanajuato Por este conducto Y ante el crecimiento Del COVID-19 Coronavirus Les estamos haciendo Una atenta invitación Por cuestiones de seguridad Es recomendable Para permanecer en el domicilio El mayor tiempo posible Y evitar salir a lugares Donde haya mucha aglomeración De personas O salir únicamente Para lo más necesario Muchas gracias Y ayudemos a cuidarnos Continúa En sintonía De Radio La Morenita Tu radio Ahora sí Se volaron La barba Con esa moda De la minifalda No deja nada A la imaginación Cuando se agachan Se la miran hasta la espalda Tengo una novia Se llama Reinanda También ella Usa su minifalda Y cuando pasa Compadre del alma Le juro que hasta La lengua se me escanda Le canto así Reinalda Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas El cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas El cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Con esa moda De la minifalda Es un problema Poderse agachar Al levantar Una cosa Se sienta Como helicópteros Al aterrizar Tengo una novia Se llama Reinalda También ella Usa su minifalda Y cuando pasa Compadre del alma Le juro que hasta La lengua se me escanda Le canto así Reinalda Reinalda Quítate tu minifalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas El cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas Que cuando bailas El cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas El cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas en cumbión Cumbión Quieres mandar saludos Y escuchar buena música Solicítala en nuestro programa De complacencias de 9 a 10 de la mañana 432-107-1145 Línea telefónica de la Marenita 88.7 FM Tu radio Gracias por sintonizarnos Me voy en ese tren Que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche Tú me des mi despedida Muy pronto volveré Primeramente Dios Decíame buena suerte Pedacito de mi vida Llegando a la estación Del pueblo a donde voy Te mando un telegrama Pa' que sepan mi destino También la dirección Y calle donde esté Así nos escribimos Y aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Así me tardé en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras También te llevaré Y seguro que si te llevo Prestita Abrazate de mí Y bésame otra vez Para llevar recuerdos Para llevar recuerdos En mi pecho bien grabados Me marcho más feliz Llevando tu calor Y el dulce de tu boca Saboreando entre mis labios Jamás me vayas a olvidar Así me tardé en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras También te llevaré Estás escuchando La Morenita 88.7 FM M.G. M.Ratadio Ya se ausentó Y ahí te va chiquitita Donde quieras que te encuentres Ingrata Voló y se fue Se fue de mí Para olvidar mis amores Cuando la estaba queriendo Pues ella me dio muchas flores Para que quiero amores Para que quiero amores tan lejos Si me han de salir traidores Busca amores a tu gusto Que el mío ya se ausentó Voló y se fue Se fue de mí Ya está marchito Cuando la estaba queriendo Cuando la estaba queriendo Pues ella me echó en el olvido Para que quiero amores tan lejos Si me han de echar al olvido Busca amores a tu gusto Que el mío ya se ha ausentado Póngase de pie el acusado Señor Salgado, yo lo sentencio a servir de 25 años a vida En una prisión federal de los Estados Unidos Por el delito que ha cometido Cuando salí de mi tierra tan querida Fue con el intento de un día pronto volver Pero fue inútil, no logré lo que quería Porque a mi tierra jamás, nunca regresé La mala suerte me ha guiado por mal camino Con mi destino muchas veces tropecé Estoy perdido, ya no encuentro la salida Preso en la cárcel, ya nadie me quiere ver A mis amigos les doy este consejo Que no se alejen de su tierra natal Pues nadie sabe el camino en esta vida Si uno tropieza el destino paga más Dejé a mi madre que era lo que más quería Muchos abrazos me dio cuando me fui Ahora recuerdo y casi me cegue el llanto La pobrecita nunca más supo de mí Me encuentro preso en tierras americanas Adiós guerrero, ya no te volveré a ver Solo me duele lo que sufre allá mi madre Por su hijo ausente que no lo volverá a ver A mis amigos les doy este consejo Que no se alejen de su tierra natal Pues nadie sabe el camino en esta vida Si uno tropieza el destino paga más La morenita, tu radio Si supieras que feliz me siento Cuando por suerte estás tú a mi lado Al mirarme yo en tus negros ojos Hasta siento que me has embrujado Yo que nunca creí enamorarme Con tu amor hoy vivo suspirando Como un sueño llegaste a mi vida Y te amé desde el primer momento Aunque quiero olvidarte no puedo Pues tu amor se ha quedado aquí dentro Tu recuerdo lo traigo en mi mente No te borras de mi pensamiento Voy a hacer que pierdas la razón Y me entregues tu amor por completo Ya no quiero seguir ocultando Este amor no me cabe en el pecho Ya no quiero seguir compartiendo No quiero más amor en secreto Como un sueño llegaste a mi vida Y te amé desde el primer momento Y te amé desde el primer momento Aunque quiera olvidarte no puedo Pues tu amor se ha quedado aquí dentro Tu recuerdo lo traigo en mi mente No te borras de mi pensamiento Voy a hacer que pierdas la razón Y me entregues tu amor por completo Ya no quiero seguir ocultando Este amor no me cabe en el pecho Ya no quiero seguir compartiendo No quiero más amor en secreto Te arranqué de un camino muy triste Te ayudé a manos llenas en todo Como al cielo no pude subirte Te albondré donde pisas con oro Como a nadie en el mundo te quise Ahora puedes creerme que te odio Yo te puse las alas que tienes Pero puedo cortarte las plumas Si le digo a la gente quién eres No te queda con que les presumas Porque tú no naciste con bienes Ni en la vida has tenido fortuna Como Dios da la dicha y las penas Yo te di algo que puedo quitarte Te subí a un pedestal de grandeza Y te bajo si quiero bajarte Pide a Dios que no diga quién eras Porque ahí es donde está tu desastre Más valía que te hubieras perdido Donde nunca te hubiera encontrado Porque así pensaría en tu cariño Al igual que algo grande y sagrado Pero todo lo que has conseguido Es que te hable con tanto descaro Como Dios da la dicha y las penas Yo te di algo que puedo quitarte Te subí a un pedestal de grandeza Y te bajo si quiero bajarte Pide a Dios que no diga quién eras Porque ahí es donde está tu desastre Ya está en Romita Molino de Chile Harinas y especias El Güero de Silao En Peñaranda número 27 A un costado del Hospital Viejo Con servicio en molido de chiles Para moles, especias y condimentos Venta de masa quebrada Para gorditas y tamales Ya batida Fresca del día Si no sabes hacer tamales Nosotros te damos la receta Moles, especias preparadas para longaniza Harina para atoles Garbanzo, pascua, pinole Y harinas de trigo para gorditas Te esperamos en nuestro horario De 9 de la mañana a 6 de la tarde Domingos de 9 a 3 de la tarde Sabiendo quién era yo De mí tú te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo Sabiendo quién era yo Acertaste ser mi amante Ahora andas asustada Con la sombra de tu cuerpo Que estás muy arrepentida Que ya se hacía perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte Escogiste mal momento Hoy te alejas ya de mí Porque estoy comprometido La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor le brinda un suspiro Ahora andas asustada Con la sombra de tu cuerpo Con el transcurso Que estás muy arrepentida Que ya se hacía perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte Escogiste mal momento Hoy te alejas ya de mí Porque estoy comprometido La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor le brinda un suspiro Tostadas Chilo Desde 1980 Romita, Guanajuato, México Gracias por su preferencia Y por su apoyo para Radio La Morenita Tu radio Quieres mandar saludos Y escuchar buena música Solicítala en nuestro programa De complacencias De 9 a 10 de la mañana 432-107-1145 Línea telefónica de La Morenita 88.7 FM Tu radio Gracias por sintonizarnos Me arrancaste el alma en pedazo Y ahora en sollozo Me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes rendida en tus brazos Si me niegas tus besos, mi cielo Quítame la vida No me hagas sufrir No te vayas, mi amor Te lo ruego Que te quiero Bien losa de Dios Si tus besos Es que son ajenos Que venga la muerte Y nos lleve a los dos Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho Yo siento Que me estoy muriendo De tanto dolor Es que nunca en la vida Has sentido Una flecha en el pecho Clavada Que la sientas Que te esté matando Poquito a poquito Sin ver en la sangre Radio La Morenita 88.7 FM ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Yo no quería amar a nadie porque me hicieron mucho sufrir, mas sin embargo al conocerte no me No me pude existir, porque te querré yo tanto, vida mía, tanto, tanto, te abrazo y no me canso, de abrazarte y no me canso. Amor, tú eres todo para mí, tú eres mi alegría, y al correr de cada día, yo te quiero más y más. ¿Por qué te querré yo tanto, chiquilla? Cuando te beso, cuando te miro, brota en mis labios, te quiero amor. No son palabras que yo te digo, el que te habla es mi corazón. ¿Por qué te querré yo tanto, vida mía, tanto, tanto, te abrazo y no me canso, de abrazarte y no me canso. Tú eres todo para mí, tú eres mi alegría, y al correr de cada día, yo te quiero más y más. Y al correr de cada día, yo te quiero más y más. En Castañeda de Ramírez, del precioso estado de Michoacán, nacieron las hermanas Amparo e Imelda Higuera Juárez, quienes siendo poseedoras de una voz y estilo 100% campirano, formarían más tarde el popularísimo dueto Las Gigerillas, dirigidas en sus inicios por el señor Gilberto Parra. Amparo como primera voz e Imelda como segunda, grabaron miles de canciones. Ellas fueron descubiertas por el famoso dueto América durante una fiesta en la cual interpretaban una canción de moda, por lo que, al notar su gran talento para la canción ranchera, las convencieron para actuar profesionalmente, dedicándose a estudiar bajo la tutela del propio dueto América. Grabaron su primer disco con una de las más importantes compañías discográficas, con las canciones Chaparrita Consentida, y haz de ser mía, convirtiéndose inmediatamente en un éxito radial y de ventas en todo México, y con la gente de habla hispana en los Estados Unidos. Siguieron otras grabaciones que apuntalaron más su ascenso como El Descalzo, Vieja Escalera, Ojitos Encantadores, Guadalupe Reyes, y cientos de éxitos que las volvieron imprescindibles en el gusto del público conocedor de las grandes voces y estilos de la música mexicana, siempre acompañadas en sus extensas giras por grupos norteños y mariachis. Vaya este homenaje como un pequeño reconocimiento a tan grandes cimientos de nuestra música mexicana. Cumplieron 50 años de éxitos, y desgraciadamente en el 2004 fallece la señora Imelda, callándose para siempre ese canto tan singular y querido de este dueto del pueblo, su pueblo que siempre la seguirá escuchando, semblanza tomada del libro, historias del corrido del señor Felipe Aguilera. Continuamos con más música. Gracias por su sintonía. Estás escuchando Radio La Morenica. Radio, radio. Continuamos con más música. Tony Aguilar, Ainchapel. 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 ¡Gracias! 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 Me vi pasar con uno que no conocí Muy triste me quedé Ya está en Romita, molino de chiles Harinas y especias El Güero de Silao En Peñaranda número 27 a un costado del Hospital Viejo Con servicio en molido de chiles para moles, especias y condimentos Venta de masa quebrada para gorditas y tamales ya batida Fresca del día Si no sabes hacer tamales, nosotros te damos la receta Moles, especias preparadas para longaniza Harina para atoles, garbanzo, pascua, pinole Y harinas de trigo para gorditas Te esperamos en nuestro horario De 9 de la mañana a 6 de la tarde Domingos de 9 a 3 de la tarde Habitantes del municipio de Romita, Guanajuato Por este conducto y ante el crecimiento del COVID-19, coronavirus Les estamos haciendo una atenta invitación Por cuestiones de seguridad Es recomendable permanecer en el domicilio el mayor tiempo posible Y evitar salir a lugares donde haya mucha aglomeración de personas O salir únicamente para lo más necesario Muchas gracias y ayudemos a cuidarnos Continúa en sintonía de Radio La Morenita Tu radio Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbró más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Sepa que sepa que yo fui el primero Ya con esta me despido Ahí te va esta carta abierta Para que el mundo y tú sepan Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No necesito respuesta El Papa Francisco se unió Al llamado de la ONU Para decretar un alto al fuego global Que permita hacer frente A la pandemia del coronavirus E instó a la creación de corredores Para la ayuda humanitaria También rezó por la gente que llora Pienso en tantas personas que lloran Gente en cuarentena Gente aislada Gente en cuarentena Y ancianos Solos Gente recuperada Y personas en terapia Gente hospitalizada Y personas en cuidados intensivos Los padres Que ven que no llega el sueldo Ven que no podrán Hacer comer a sus hijos Tanta gente piange Tanta gente que llora También nosotros Desde nuestro corazón Los acompañamos Y no nos hará mal Llorar un poco El llanto del Señor Por todo su pueblo La Secretaría de Salud de Sinaloa Confirmó dos muertes Por coronavirus Mientras que las autoridades En Sonora Reportaron cuatro nuevos casos El Frente Frío 46 Se estacionará Sobre el noreste del país Manteniendo el potencial De lluvias y vientos En el noreste y oriente de México Se esperan temperaturas De 40 a 45 grados Para Nayarit Jalisco Michoacán Guerrero Oaxaca Chiapas Veracruz Tabasco Puebla Morelos Campeche Y Yucatán Para el Valle de México Se espera un ambiente Despejado y caluroso Con una temperatura De 30 a 32 grados Les saluda Rebeca Ramos Solguín Amor Y es mucho tiempo Y no he podido olvidarte Si eres muy dentro de mí No te sabes Por eso vine a buscarte Deja que te vea Me gustaría saludarte Y de paso decirte Que te sueño del diario Amándome Sonada en el cuerpo Desnuda excitada Tu ropa es mi piel Y hasta te veo Dormida en mis brazos Y yo despertándote Una y otra vez Amor Voy a perder los estribos Si no logro Que vuelvas a estar conmigo Amor Sé bien que fue una aventura Que ojalá Se vuelva a repetir Sería un reencuentro De amor inolvidable Mi fantasía Que ordinariamente Que ordinariamente Me ames Tan solo de pensar Que te vuelva a besar Mi corazón nervioso está Late que late Amor Amor Sé bien que fue una aventura Que ojalá Se vuelva a repetir Sería un reencuentro Sería un reencuentro De amor Mi corazón nervioso está Late que late Mi corazón nervioso está Late que late Confirma Confirma en el segundo caso de coronavirus en la Cámara de Diputados Se trata de la legisladora María Livier González Quien se autodenomina diputada migrante porque representa al estado de Jalisco Pero reside en California, Estados Unidos El gobierno de Querétaro reportó el primer deceso a causa del COVID-19 Se trata de una persona del sexo masculino de 58 años de edad Con ello sumarían 17 muertes en el país A partir de hoy y hasta el 19 de abril o hasta nuevo aviso La Lotería Nacional cancela los sorteos debido a las medidas de prevención por el coronavirus El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, determinó que no es necesaria la cuarentena en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut debido al COVID-19 El sábado el número de infectados por coronavirus en Estados Unidos superó los 120.000 Ya fueron localizados los tres cilindros de gas cloro robados entre el Huelipa y Hidalgo y que causó un llamado de alerta para los estados de México, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala y Querétaro Los cilindros se encontraban abandonados en un camino de terracería a cuatro kilómetros de la comunidad de Juandó del municipio de Tetepango Este 29 de marzo se celebra el Día del Joven Combatiente Más información en una hora, les saluda Rebeca Ramos Holguín Habitantes del municipio de Romita, Guanajuato Por este conducto y ante el crecimiento del COVID-19 coronavirus les estamos haciendo una atenta invitación Por cuestiones de seguridad es recomendable permanecer en el domicilio el mayor tiempo posible y evitar salir a lugares donde haya mucha aglomeración de personas o salir únicamente para lo más necesario Muchas gracias y ayudemos a cuidarnos Continúa en sintonía de Radio La Morenita Tu radio Radio La Morenita 88.7 FM Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Aunque pasen y pasen los años Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Que tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor Como me enamorabas Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el amor De poderme mirar De cerquita En la luz de tu sonrisa Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo De poderme mirar De cerquita En la luz de tu sonrisa El gobernador de Tabasco Adán Augusto López Anunció en su cuenta de Twitter Que dio positivo a la prueba del coronavirus Con él suman dos los gobernadores infectados Organizaciones sindicales Determinaron suspender el desfile Del primero de mayo Día del trabajo Ante la contingencia sanitaria Que vive la sociedad mexicana Por la pandemia del COVID-19 Choferes de taxis y camiones Niegan el servicio a enfermeras En distintos municipios de Jalisco Por temor al coronavirus Denunció la Comisión Interinstitucional De Enfermeras del Estado La comisión envió una carta Al gobierno de Jalisco Para solicitar que cese esta discriminación Contra las trabajadoras de la salud Un tren con suministros médicos Sale de la región de China de Wuhan Hacia Europa Para combatir el COVID-19 Se trata del primer tren de carga Que se dirige al continente europeo Desde la ciudad china Dos meses después de que estallara El brote de coronavirus El ex vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden Supera en las encuestas De preferencia electoral Al presidente Donald Trump Debido a la pandemia del COVID-19 Que ha azotado Estados Unidos Con el mayor número de contagios En el mundo De acuerdo con el sondeo publicado Por el diario The Washington Post Biden tiene 49% de preferencia Mientras que el jefe de la Casa Blanca Suma 47% Más información en una hora Les saluda Rebeca Ramos Holguín Un saludo Para todas las celosas Eso Conocí a una chulada Que agarré un buen hondón Pero mi camisa blanca Toda me la coloreó Y cuando llegué a mi casa Mi mujer se me enojó Y el cuento que le dije Creo que no se lo tragó Y desde entonces Es muy celosa Por cualquier cosa De pronto explota Me cela con la Juana Me cela con la Rosa Me cela con la Marta Y me cela con la Lola Me cela con la Lupe Me cela con la Toña Me cela con la Dulce Y me cela con la Gloria Conocí a una chulada Que agarré un buen hondón Pero mi camisa blanca Toda me la coloreó Toda me la coloreó Y cuando llegué a mi casa Mi mujer se me enojó Mi mujer se me enojó Y el cuento que le dije Creo que no se lo tragó Y desde entonces Es muy celosa Por cualquier cosa Por cualquier cosa De pronto explota Me cela con la Juana Me cela con la Rosa Me cela con la Marta Y me cela con la Lola Me cela con la Lupe Me cela con la Toña Me cela con la Dulce Me cela con la Gloria Me cela con todas Habitantes del municipio de Romita, Guanajuato. Por este conducto y ante el crecimiento del COVID-19 coronavirus, les estamos haciendo una atenta invitación. Por cuestiones de seguridad, es recomendable permanecer en el domicilio el mayor tiempo posible y evitar salir a lugares donde haya mucha aglomeración de personas o salir únicamente para lo más necesario. Muchas gracias y ayudemos a cuidarnos. Continúa en sintonía de Radio La Morenita, tu radio. La Morenita, tu radio. La Morenita, tu radio. Es una seña imborrable del trabajo que he pasado para mirar tus ojitos que me traen apasionados. Si estás dormida, despierta y escucha desde tu cama De la pasión que encendiste queda en mi pecho la llama y aquí me tienes llorando cerquita de tu ventana Cuando me vayas voy para la capital que devolverá que devolverá sus brazos que remedias con llorar Cuando una nube en el cielo forma mota de algodón forma mota de algodón Es un suspiro de tu alma que llega a mi corazón Quiero tenerte en mis brazos Quiero tenerte en mis brazos Para calmar mi pasión En el jardín de tu casa Deje mi nombre grabado En letras bien dibujadas Con lágrimas que he llorado Mírame bien chiquitita Me estás bien apasionado Cuando me vayas Recordarán mi pasión Ay, te dejo este recuerdo Dentro de tu corazón Y el saludo es para ti que nos sintonizas a través del 88.7 FM y por www.sparker.com Búsquenos en las redes sociales No llores más Piensa que volveré Continuamos Más sin antes Les digo que Le pasamos sus videocassettes a un CD, a un DVD o bien a sus memorias Digitalizamos audio, video y publicidad Aquí en La Morenita 432-107-1145 Para mayor informes O bien al 432-115-4377 Continuamos Lo pasamos Yo siento que te quiero Más y más Más y más Me esperarás Me esperarás Me esperarás Me esperarás Me esperarás Hoy no maldigo Hoy no maldigo a mi suerte Hoy no maldigo tu amor Y hoy no maldigo tu vida Porque me sobra el valor Para sacarme una espina Que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil Tú no me supiste amar Me voy por otro sendero Pa' ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas No pienses en regresar Ya no te sigo adorando Ya me canté de llorar Voy a tirarme a los vicios Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Solo el 30% de la población Ha acatado el llamado Para permanecer en sus casas Ante la pandemia del coronavirus Autoridades de salud Lanzaron un nuevo llamado Para no salir a la calle Y aseguran que De no atenderse el exhorto México podría llegar A una situación incontenible De coronavirus Como la de otros países El Instituto Mexicano del Seguro Social Y el Sindicato Nacional De Trabajadores del IMSS Lanzaron una convocatoria Para médicos especialistas Incluidos jubilados Para fortalecer Los servicios médicos Se necesitan médicos Para las áreas De epidemiología Geriatría Infectología Medicina interna Neumología Pediatría Terapia intensiva Y urgencias En estacionamientos Y patios De los hospitales De la Ciudad de México Fueron colocadas Carpas Para atender a pacientes Diagnosticados Con COVID-19 En los hospitales Generales Matilde Montoya En Tlahuac Enrique Cabrera En Álvaro Obregón Y el de especialidades Belisario Domínguez En Iztapalapa También fueron colocados Pabellones especiales Para los pacientes Diagnosticados Que no puedan permanecer En su casa La tarde del sábado 134 mexicanos Que habían quedado varados En Cuba Regresaron A territorio nacional Luego de que el ejército Envió un avión De la Fuerza Aérea Para su retorno España Superó los 6.500 casos De coronavirus Y 838 muertes En las últimas 24 horas Las regiones más afectadas Son Madrid Cataluña Castilla León La Comunidad Valenciana Y Galicia En otra información Persiste el incendio En la Sierra de Guadalupe En los límites De la Alcaldía Gustavo Amadero El fuego ya se extendió A los municipios De Tlanepandla Y Tultitlán Bomberos capitalinos Y mexiquenses Laboran Para sofocar El incendio forestal En la zona del Chiquihuite Que arde Desde el pasado viernes Más información En una hora Les saluda Rebeca Ramos Holguín Habitantes del municipio De Romita, Guanajuato Por este conducto Y ante el crecimiento Del COVID-19 Coronavirus Les estamos haciendo Una atenta invitación Por cuestiones de seguridad Es recomendable Para permanecer en el domicilio El mayor tiempo posible Y evitar salir a lugares Donde haya mucha aglomeración De personas O salir únicamente Para lo más necesario Muchas gracias Y ayudemos a cuidarnos Continúa En sintonía De Radio La Morenita Tu radio Traigo senos Traigo penas Traigo muchos sentimientos Y por eso Ando tomando A ver si hayo Mi contento Una ingrata Que quería Se me fue Con un amigo Y por eso Ando perdido Pase largo Tu castigo Con un amigo Vengan Vengan Amigos Vamos todos A beber Que así Ya acabo Que ya Las de conocer Es una ingrata Que le gusta Vacilar Y a cualquier hombre Y a cualquier hombre Se burla de su querer Yo inocente Sin pensarlo Le di mi pasión entera Pero hoy Me he dado cuenta Que el amor Es una fiera Y por eso Ando tomando Pero a ver Que quieren Que quieren Que haga Aunque yo No sea perdido La mujer Es una dada Vengan amigos Vamos todos A beber Y al fin y al cabo Que ya la han de conocer Es una ingrata Que le gusta vacilar Y a cualquier hombre Se burla de su querer Tribe Te tenía Mirada triste Sonrisa Que me alegra el alma Y Que me voy No llores Solo En mi habitación Dice, recordaba que dicen de mí Que desde que te perdí Soy un solitario que no tengo amor Solo tristes recuerdos Una vez, niña linda Eres primer amor Nunca se me fue mi amor Ya no volverá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en la colonia Malpaso sección 2, saludos y continuamos con nuestra programación aquí en La Morenita, tu radio Amorcito norteño aquí está tu dueño que te viene a cantar entre dos acordeones para dos corazones que se saben amar si me miras borracho si me miras llorando por tu amor ha de ser porque tú no conoces cuando lloran los hombres por alguna mujer cuando alguna mujer se nos mete en el alma solo queda bebé y la vida se estaba amorcito norteño si te robo tu sueño al venirte a cantar yo también me desvelo porque sé que te quiero sin poderte olvidar cuando alguna mujer cuando alguna mujer se nos mete en el alma solo queda bebé solo queda bebé y la vida se estaba amorcito norteño amorcito norteño si te robo tu sueño al venirte a cantar yo también me desvelo porque sé que te quiero sin poderte olvidar amigos de radio la morenita los invitamos a participar en la hora de oración con el santo rosario que será transmitido todos los días a las 6 de la tarde por nuestra radio la morenita 88.7 FM desde nuestra parroquia aquí en romita para que estén al pendiente y participen en esta jornada de oración por lo que está ocurriendo en nuestro mundo siguen sintonía de radio la morenita tu radio chiquilla cariñosa me traza atarantado no sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado chiquilla cariñosa me traza atarantado no sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado me tiembla todo el pecho me tiembla el corazón me sudo en las manos me llenas de emoción me tiembla todo el pecho me tiembla el corazón me sudan las manos me llenas de emoción por esa cosa extraña que me pasa contigo me gusta que me pase lo que me pasa contigo por esa cosa extraña que me pasa contigo me gusta que me pase lo que me pasa contigo me tiembla todo el pecho me tiembla el corazón me sudo en las manos me llenas de emoción me tiembla todo el pecho me tiembla todo el pecho me tiembla el corazón me sudo en las manos me llenas de emoción me tiembla todo el pecho 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 Los habitantes del municipio de Romita, Guanajuato, por este conducto y ante el crecimiento del COVID-19 coronavirus, les estamos haciendo una atenta invitación. Por cuestiones de seguridad, es recomendable permanecer en el domicilio el mayor tiempo posible y evitar salir a lugares donde haya mucha aglomeración de personas o salir únicamente para lo más necesario. Muchas gracias y ayudemos a cuidarnos. Continúa en sintonía de Radio La Morenita, tu radio. No hay en el mundo una persona que no diga una mentira. Si la mentira forma parte de la vida, cuando nacimos ya venimos con maldad. Es una herencia que va llegando a la existencia en este mundo, donde se juegan intereses tan profundos, por eso nadie, nadie dice la verdad. Y que la verdad es una mentira disfrazada de nobleza, lo mismo da donde termina o donde empieza, total que nadie, nadie dice la verdad. Si la maldad, cada persona en su interior a veces goza, hay menos daño en la mentira si es piadosa, que la desdicha que nos deja la verdad. Y que la verdad es una mentira disfrazada de nobleza, lo mismo da donde termina o donde empieza, total que nadie, nadie dice la verdad. Si la maldad, cada persona en su interior a veces goza, hay menos daño en la mentira si es piadosa, que la desdicha que nos deja la verdad. Los habitantes del municipio de Romita, Guanajuato, por este conducto y ante el crecimiento del COVID-19 coronavirus, les estamos haciendo una atenta invitación. Por cuestiones de seguridad, es recomendable permanecer en el domicilio el mayor tiempo posible y evitar salir a lugares donde haya mucha aglomeración de personas o salir únicamente para lo más necesario. Muchas gracias y ayudemos a cuidarnos. Continúa en sintonía de Radio La Morenita, tu radio. 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 ¿Qué difícil es el ser humano? Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Los tres últimos deseos de Alejandro el Grande encontrándose al borde de la muerte. Alejandro convocó a sus generales y les comunicó sus tres últimos deseos. Uno, que su ataúd fuese llevado en hombros y transportado por los mejores médicos de la época. Dos, que los tesoros que había conquistado, plata, oro, piedras preciosas, etc., fueran esparcidos por el camino hasta su tumba. Y tres, que sus manos, que sus manos quedaran balanceándose en el aire fuera del ataúd y a la vista de todos. Uno de sus generales, asombrado por estos deseos tan extraños, le preguntó a Alejandro cuáles eran las razones. Alejandro le explicó, primero, quiero que los médicos más importantes carguen mi ataúd para así mostrar que ellos no tienen, ante la muerte, el poder de curar. Segundo, quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados, aquí permanecen. Tercero, quiero que mis manos se balanceen al viento para que las personas puedan ver que venimos con las manos vacías y con las manos vacías partimos cuando se nos termina el más valioso tesoro que es el tiempo. Al morir, nada material nos llevamos. El tiempo es el tesoro más valioso que tenemos porque es limitado. Podemos producir más dinero, pero no más tiempo. Cuando le dedicamos tiempo a una persona, le estamos entregando una parte de nuestra vida que nunca podremos recuperar. Nuestro tiempo es nuestra vida. El mejor regalo que le puedes dar a alguien es tu tiempo, y siempre se le debe dar a la familia y a los amigos. Tómate el tiempo para enviar este mensaje, cuando menos a alguien de tu familia, a un buen amigo, a una buena amiga, a quien le pueda ser útil. Cuando tengas tiempo. Radio La Morenita 88.7 FM 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Amigos de Radio La Morenita, los invitamos a participar en la hora de oración con el Santo Rosario que será transmitido todos los días a las 6 de la tarde por nuestra Radio La Morenita 88.7 FM. Desde nuestra parroquia aquí en Romita para que estén al pendiente y participen en esta jornada de oración por lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Sigue en sintonía de Radio La Morenita, tu radio. 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 Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Porque si lo haces tú. Y lo hacemos todos. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. No, hasta la espera. Quédate en casa. Quédate en casa. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.